bueno mamitos estamos todos listos para los que no sabían metimos un puntuit citó vamos a hacer un reaccionando setups pasen fotitos 23 respuestas yo espero que en esas 23 respuestas me haya mandado su setup y no me hayan troleado eh arrancamos arranca o no arranca vamos cuchito a ver cuchy amigo mirando la novela jugando a tft nada no puedo creerlo no puedo creerlo increíble me viven los matt y el micro pero le vino bugeado al objeto me parece el hombre tiene tiene de todo podríamos decir está real dinero está real dinero estamos de acuerdo el teclado amigo es que esto pero creo que va bien a ver a ver para para buena calidad tiene la pantalla que es 4k salió desenfocada la foto salió desenfocada la foto a ver corcho bueno acá ya tenemos vieron acá ya tenemos un streamer en el set up o rey ser impresora una montera nada nada increíble 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 intento de pc navideño a arbolito y todo que es esto una caramañola excelente muy clean tiene que unete ojo con eso no sepa que será esa tarjetita pero cuidado a ver kevin tiene dos etapas mandó recién en tija que pasó kevin jugando xp está el gato que va a dejar a ésta la pc el gato a la sss amigo todo el juego de compu digital excelente excelente acá está mi setup un poco de monitores soy un poquito chico bandita no será no seré hijo de alberto fernández o no oh mira medio 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 corriente que tiene acá perfecto perfecto bastante extensión hay otra foto hay otra ahora miro ya va ya va a ver a ver a mira mira bueno ya nos pusimos traeja para para lo estamos jugando a cs por rango para bueno bueno a mirar el directo me encantó increíble nada increíble el monitor está volando conmigo que se puede ser muy difícil de estar colgado a bueno es increíble ahora me estoy sorprendiendo con con su setup la verdad que increíble tengo que decir lo que increíble a ver uuuh amigo excelente con fondito y todo la verdad excelente me encantó ese fondito her hermoso la verdad blizzard hermoso eh no me veo loco dieguito viene con mi line incluida no 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 increíble buenardo hay que decirlo increíble o no increíble ponele algo esa mila más seca que el sahara está pobrecito a ver a ver a ver a ver encontré esta foto del argentino del argentino no se si se ve jajaja más plata mirá el cuchito mirá el cuchito mirá el cuchito está forrado este es del frente ah mirá del frente ¿qué tiene acá? ¿qué es esto? a ver este es mi setup no santi amigo amigo este streamer no puedo creerlo mirá ¿qué es esto? pah después de 12 horas mirá ventiladorcito matecito la patrulla está apagada está bien está bien más papel teclado más papel mouse perfecto para tener más vaso y más taza que en la cocina Franky a ver si lo hagamos mirá re lucas pro edit le puse levitado y todo está increíble increíble a ver nairus señor nairus este teclado amigo ese teclado te salió como 30 mil pesos por favor decí la verdad decí la verdad nairus plata acá ah pero todos tienen plata arriba de la mesa ¿cómo es esto? ese teclado está enterrado de la era de tutankamona amigo opa a ver si señor me encantó saiko me encantó muy clean amigo que lindo que tienen los etapes muy clean fuera de juego muy clean la verdad bueno no es por rango esto no es por plata a vos me falta que mire el que turo pero va a quedar amigo este vive en chernobyl gente que me corre no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo ah está bien uh amigo donde donde apoyas ahí amigo donde apoyas el mouse what the fuck what the fuck what the fuck tiene loco por arriba una espuma se gastó toda la vida en la sillón la foto la sacó mamá de monter porque yo la noté en casa mirá no amigo muy clean muy a ver esto amigo están todos re con plantita no sé de peor no tienen un somerio ahí amigo largando humo no puedo creerlo boludo también tenemos palo santo y somerio 200 pesos el paquete de 24 se estuve de chico desordenado familia que usa el cuarto de depósito mirá no voy a preguntar para que hay papel no lo pregunto eh no lo voy a preguntar mirá en un depósito posta boludo vos pero fachero tenés lo que querés está fachero el setup verdura y fruta fresca fresca un vaso un vaso de los simpsons le falta una planta de maruja no 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 de eso no 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 le sacaron la foto peor que le sacaran la foto mirá Romy Navas Romy Navis que hijo de p*** esta es mi segunda pensumbo estoy aburrido con la otra ah tiene tiene paranator reencontrado de la nasa y todo mirá este es para hablar con la nasa tiene todo está increíble el amor de la pared tiene el amor acá son táctiles los monitores ah muñecas para que tus nianes jueguen muy felices 1350 pesitos me parece que este chico está medio desubicado no ubícate oh mero mi septum digo setup se equivocó este se equivocó se equivocó uno está bueno dice está medio humilde para hacer las especificaciones ah fotos de diferentes ángulos me encantó buen padre ese padre está hermoso tengo que decirlo ricky ricky humilde pero tacheto el hombre humilde humilde la pija mirá ah la mierda ah la mierda se aburre en una pensiva la otra no no es increíble yo veo medio no sé medio hippie el cuarto este tiene pinta de fumar maconia de ustedes que dicen este tiene pinta de fumar maconia para mi le veo mucho acá una atrapasueño no hay una atrapasueño que es una pintura que es eso una atrapasueño nada que ver perdón perdón me fijé mal me fijé mal a ver sale eso sube el hermano ven esto es humildad esto es humildad miren si ya no sé que tiene ahí no está estoy como quiero mirá con plata arriba amigo hoy está en todo de la plata tengo que decirlo hoy está en todo de la money este sigue mandando amigo este se está haciendo publicidad de gratis sigue mandando cosas para vender tu mamá que es esto aloe mira narosual que puta eso toby me la compró ya buen monitor me gusta ¿cuántos gersios hay ese? ¿240? en el laburo me mataron en un Fortnite nada increíble tengo que decir sale que se que level a mi a mi no puede ser se llenó mi piscito todo ponerle ponerle unos clavos o algo boludo le pedí a mi hija que me saque una foto no viendo el stream y todo mira actualización del setup mira mira amigo re clean justo me encontrabas trabaja con razón estamos con 50 viewers boludo está dejando el view sale rock el icon arcil mi setup trenca el fondo es mi pared imagen ilustrativa mira acá se armó se armó una venta estoy interesado por si el link de mercado pagó como el envío se paga aparte me voy a cusurcal bueno acá ya estamos haciendo spam de ventas se están armando las ventas se podría decir ¿no? estábamos plantando una bomba perdón por la demora no se vende porque me dio moleto no para no no para ya está ya está yo no puedo yo no puedo más no puedo más bueno manitos creo que no queda nada más increíble la verdad que increíble amigo una banda de setup no puedo creerlo boludo gracias a todos por por ocuparse para jugar te lo agradezco mucho porque la pasé increíble increíble guacho ¿verdad? me encantó me encantó porque todos todos se pusieron a 10 y mandaron a sus bueno acá se quedó un perro por eso pero todo mal no 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 hardy te va a contar una banda y todo el mundo.